Anenita, escuchen, escuchen, porque esto no es un secreto, lo queremos compartir con todos ustedes. Me encuentro con Gisela que está de Jesus Park. Hola querida. Es lindo tenerte siempre aquí, porque nos trae cosas buenas, que realmente a todas las mujeres nos interesa. Y hoy justamente vamos a hablar, como lo mencionó ya pues la nena, de algún tratamiento para estrías, para eliminar estas estrías. Pero antes de irnos a las estrías, vamos a hablar de esta parte de aquí, de la del cuello, ¿no? ¿Cómo podemos retrasar, por llamarlo así, el envejecimiento en esa parte de acá, del cuello? Mi querida Giovanna, gracias por invitarme. Mira, nuestras amigas televidentes que están preocupadas, ya las señoras que pasan de los 30 y empiezan a notar que la piel del cuello empieza con una flacidez terrible. Y entonces quieren mejorar esa parte importante donde se ve la edad en la mujer. Entonces ahora ya tenemos este famoso tratamiento. ¿Cómo se llama? Es un tratamiento de hidratación con radiofrecuencia que va a ayudar a estimular las fibras de colágeno para mejorar esa área, a tener un cuello más rejuvenecido, una piel más hidratada. Y por lo tanto te ayuda a mejorar las fibras de colágeno y ser una piel más firme. Este tratamiento ayuda muchísimo al problema de flacidez que se causa no solamente en la zona del cuello, sino también en otras áreas. En el área del embarazo, de la pancita, cuando se estira la piel, en esa piel, en esa parte también. Claro, justamente después de un embarazo, pues tú ganas muchas libras a veces, la piel se extiende, se rompe, se producen las estrías. Entonces, imagínate, las estrías que son, muchas mujeres se sienten cohibidas de mostrar su cuerpo por este problema, ¿no? Problema grave, que está asociado también con la flacidez. Aquí tenemos un tratamiento con radiofrecuencia que te va a ayudar muchísimo. ¿En cuántas sesiones yo puedo ver un cambio ya? Mi querida Giovanna, desde la primera sesión tú vas a ver cambio porque la piel se va a ver muy hidratada, se va a ver luminosa. Esto no es un tratamiento en dolor, es un tratamiento que tú vas a sentir, una temperatura suave, totalmente suavecita. La paciente hasta se duerme, te comento. Y son ondas electromagnéticas que van a ayudar a mejorar desde adentro hacia afuera de esa piel. Mejorando la textura, mejorando la calidad, la flacidez te reafirma y te mejora notablemente el problema de estrías porque te ayuda a la mejoración del colágeno. Eso mismo, a ese punto quiero llegar. ¿Cómo mejoro las estrías? ¿Las puedo eliminar las estrías? 100% no, pero sí en un porcentaje bastante alto cuando recién están apareciendo. Por ejemplo, a ver, ¿qué quiere decir recién? ¿De qué color tiene que estar la estría para que uno sepa, puedo combatir esta estría? Ok, cuando están así un tanto, tú las ves medio moraditas o rojizas, tienen un alto porcentaje de que estas se vean menos visibles. Pero cuando ya la piel, ya ha pasado mucho tiempo y están muy blanquecinas, bueno, ahí sí realmente habría que trabajar muchísimo sobre esa piel porque es un poco más difícil. Sí, perfecto. Entonces, de lo que estoy entendiendo, cuando tenemos una estría rojita, moradita, todavía estamos a tiempo, señoras, amigas, pues, de tratar esa estría para que no se siga, pues, las estrías crecen, o sea, se extiende por la piel, o sea, cuando uno más se adelgaza, ¿no? Claro, cuando hay estos cambios justamente de peso, tú esta sube, baja, entonces la piel es elástica, pero también esta tiende, ¿verdad? Hay, inclusive los hombres, cuando alzan muchas pesas, has notado que en ciertas áreas se rompe la piel también justamente porque la piel se estiró demasiado. Entonces, allí viene bien trabajar con este tipo de tratamientos que van a ayudar a mejorar esa calidad de piel porque mejora, te digo, de adentro hacia afuera el colágeno. Sí, perfecto. Ok, entonces, ahora nuestra compañera nos va a enseñar cómo se hace, pues, en la parte inferior del cuerpo para las estrías. Claro. Porque ahorita trabajamos el cuello, ahora vamos a bajar, ¿qué partes podemos llegar a trabajar con? Mira, con este tipo de aparatología, que es una máquina de radiofrecuencia que trabaja la parte facial y también corporal, tú puedes trabajar cualquier área, inclusive esta zona de acá, porque normalmente cuando tú también bajas de peso, la parte interna, el doble saludo, el saludo de princesa, para nosotros el saludo de princesa, vamos a tener este tratamiento que nos va a ayudar a levantar las manos tranquilamente. Mira, esta es una zona que también se rompe mucho la piel, en esta zona de las caderas, porque siempre bajamos nosotros las mujeres, y también por los cambios hormonales que se dan. Imagínate que las chicas de 13 años, cuando están los cambios hormonales presentes, empiezan a haber cambios, y entonces la piel se rompe, salen estas estrías en esta zona de las caderas. Ahí es importante empezar a tratar, y lo vamos a hacer con este tipo de aparatología, aplicamos un principio activo, una crema hidratante que sea compatible con la máquina que vamos a penetrar, y el resultado va a ser una piel 100% hidratada, visiblemente no se van a notar las estrías, y van a ir mejorando a medida que vaya avanzando en sesiones. Si yo estoy en pleno tratamiento de esto, ¿puedo poner el sol? Claro, eso no tiene nada que ver con los problemas de sol, más vale, eso te previene, te ayuda, te mejora, te hidrata, y es ideal, justamente ahora que la gente ya está regresando de la playa. Ya nos quedó un mesecito nomás. Imagínate que ya la gente ya está con la piel, inclusive. Que ya nos dimos cuenta de dónde están las estrías, de dónde están los hoyitos de celulitis, ahora es perfecto para empezar. En este momento la gente puede ya, que ya está saliendo de la temporada de playa, hidratarse con este tipo de tratamientos. Perfecto, muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ti, Ivana. Siempre pues con todas estas noticias innovadoras que son de nuestro interés. Seguimos con nuestro programa y lo de paso a mi nanita. Así es.